La princesa Leonor no pudo ocultar lo que opina de su padre. Toda España pudo ver el gesto. Mucho se habló sobre lo que sería el primer desfile de la hispanidad de la princesa Leonor, 17 años, como dama cadete. Las especulaciones eran infinitas. Se esperaba que, así como lo hizo su padre, ella recorriera las calles junto a sus compañeros en un día tan especial. Sin embargo, desde Zarzuela se tomaron medidas extremas que impidieron que la joven royal participara de este desfile, adjudicando esta decisión a las cuestiones de seguridad. El pasado sábado 7 de octubre, la heredera a la corona se convertía en protagonista de la jura de bandera en un acto presidido por el rey Felipe y la reina Leticia. Los padres no pudieron ocultar su orgullo y en más de una ocasión quedó en evidencia que esta es una etapa trascendental en la vida de su hija, no sólo en lo personal, sino también en la construcción de su futuro. La princesa Leonor se lleva todas las miradas en su primera aparición vestida de militar. El desfile de la hispanidad se convirtió en objeto de numerosas fotografías debido a la presencia de la princesa de Asturias en el palco por primera vez en su historia, luciendo su traje militar. Para el rey Felipe y la reina Leticia este es un momento único, si bien acudieron en otras oportunidades acompañadas de sus hijas. En esta ocasión tiene un sabor diferente, ya que su heredera deja en evidencia su gran compromiso por el rol que cumple en Zarzuela.